Para que sigan bailando Banda Solo dan Yo traigo este pasito, lo traigo de mulucucu Apenas hembras lo miran quieren ya bailar el culú Yo traigo este pasito, lo traigo de mulucucu Apenas hembras lo miran quieren ya bailar el culú Agarren el pasito rico, no sé que no quieren bailar Todas las mujeres gozando y revolviendo el mulucucu Agarren el pasito rico, no sé que no quieren bailar Todas las mujeres gozando y revolviendo el mulucucu Ay, mulucucu Ay, 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 mulucucu Ay, mulucucu Ay, 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 mulucucu Cucu para abajo Cucu para abajo Cucu para arriba Cucu para arriba Cucu para el frente Cucu para el frente Cucu para estar A bancar Cucu para abajo Cucu para arriba Cucu para un lado Cucu para el otro Cucu para el frente Cucu para estar Cocó para abajo, cocó para arriba, cocó para un lado, cocó para el otro, cocó para el frente, cocó para el naraz Que lindas son las mujeres, bailando el molucu, todos los muchachos quieren ya bailar el molucu, todos los muchachos quieren ya bailar el molucu Ay, molucu, ay, 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 molucu, ay, 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 molucu Ay, 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 cocó para abajo, cocó para abajo, cocó para arriba, cocó para arriba, cocó para el frente, cocó para el naraz A bailar, cocó para abajo, cocó para arriba, cocó para un lado, cocó para el otro, cocó para el frente, cocó para el naraz Cucó para abajo, cucó para arriba, cucó para un lado Cucó para el otro, cucó para el frente, cucó para atrás ¡Volta! ¡Solo más! ¡Solo más!